Sin comida, sin empleo, sin luz y sin seguridad, este país es una bomba de tiempo. Solo con una verdadera estrategia de seguridad ciudadana bien estructurada que implique una mayor inversión en mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo policial, del Ministerio Público y el Poder Judicial, con el concurso de todos los sectores del país en su implementación, podremos salir de esta crisis que constituye una seria amenaza para nuestra estabilidad política, económica y social.